Estoy haciendo un experimento con su cerebro. Si me oye, usted esta noche cuando se acueste va a pensar en unas cosas más raras, pero mañana por la mañana ya va a estar haciendo cosas distintas, ¿oyó? Durante los días 25 y 26 de agosto se realizó en Urrao una jornada de formación en equidad de género y evolución, dirigido a todas las mujeres de Urrao, actividad que contó con la presencia de la Secretaría de las Mujeres del Departamento. Utilizando unas herramientas neurocientíficas que dice cómo funciona el cerebro, las convierto en herramientas sencillas para enseñarle a las mujeres a cambiar su vida. Eso se llama neurotransformación, ¿cómo hago para cambiar la forma como pienso? Y eso va a hacer que cambie la forma como vivo. Ella busca que estas mujeres se formen en diferentes temas como equidad de género, como crianza en sus derechos y que ellas sean las multiplicadoras de toda esta formación y de toda esta información para sus comunidades. Durante la mano la de aquí que tiene espíritu y alma. Allí se generó espacios para la reflexión y conocimientos que contribuyan al empoderamiento de las mujeres, avanzar a la consecución de la igualdad real y aprovechar de todos los espacios y derechos que tanto han costado a través de los años. En el entorno que hemos de sociedad, en lo que hemos vivido, he descubierto que hemos estado atrasadas en muchos factores, como el de la crianza, hasta donde vamos nosotros, el sentirnos importantes. La invitación hoy desde lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres es mostrarle a la mujer en qué parte del ciclo está, porque hay violencia en toda la familia, no son solamente los hombres, somos los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, que creemos que la única forma de resolver las cosas es con violencia. El maltrato al interior de las familias se da debido al ciclo que se ha dado durante los años. Hombres golpean a sus esposas, esposas golpean a los niños, niños golpean a sus hermanos menores y compañeros del colegio y cuando estos crecen se repite la historia. Por eso el llamado es a evolucionar y respetar los derechos de cada ser.